Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy, en el que vamos a aprender a hacer esta bonita portada para historia universal, pero que puedes utilizar para la materia que tú prefieras. Vamos a empezar con nuestra portada, y recuerden que lo más importante de todo esto es bocetar, así es que primero con un lápiz y con trazos muy muy finitos vamos a ir escribiendo las palabras con el tipo de letra que decidamos. En la parte de arriba estoy utilizando todas en letras mayúsculas y un tipo de letra un poquito desafanado, un poquito desgarbado, nada tan formal. Y en la parte de abajo estoy utilizando un poquito de lettering, y pues si no les gusta, ya saben esto es lo importante de bocetar todo porque van a poder medir bien la posición de la palabra dentro de su portada, por si les queda chueca, les queda más cargada de un lado o del otro de su hoja. Y ahora, ya que terminamos de bocetar todo, vamos a pasar la goma muy muy ligerito. El chiste no es borrar por completo los trazos, es nada más quitar un poquito las marcas y que se vean lo menos posible. Si se dan cuenta, la goma quedó ligeramente manchada, mira, ahí se ve como que no iba borrando por completo el lápiz, sino que lo iba como esparciendo, entonces vamos a terminar de utilizarla del otro lado y ya nos quedó así, un poquito borradito. Antes de empezar a colorear, vamos a proteger el resto de nuestras hojas con una hoja que sea como de uso y que puedas pintar sin ningún problema. Esto es solamente para prevenir si es que vas a usar plumones que manchen las hojas, bueno, cuidas tus apuntes en la parte de atrás. Ahora, yo voy a utilizar un color como lila, como moradito, y vamos a empezar a marcar nuestras palabras. Recuerda que para esto tómate todo el tiempo que necesites, en este momento estás viendo el video en tiempo real. Así es que disfrútalo y date el tiempo que tú ocupes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora cambiamos de color por uno que no sea específicamente de la misma gama que el que acabamos de usar y vamos a seguir los trazos que, recuerda, te tuvieron que haber quedado bien, bien, bien finitos para que no se noten cuando pasemos el plumón. Y vamos a empezar a hacer este lettering bien bonito y bien precioso, con mucho cuidado, ya sabes, todo esto es en tiempo real para que veas qué tan despacito se va haciendo y no te apresures nada más porque ves que las personitas en los videos hacen todo a la carrera. Ahora vamos a empezar a darle más color todavía y vamos a empezar a poner unas gotas que que vayan como saliendo en splash de la palabra y estas van a ser de colores diferentes. El chiste es que tu portada quede lo más colorida que se pueda. El chiste es que tu portada quede lo más colorida que se pueda. Ya que las gotas están listas, vamos a empezar a poner una especie de puntitos, como si fuera espuma o las burbujitas que salen de la espuma cuando tomas un refresco. Vamos a empezar a simularlas y vamos a cargarlas primero todas del lado derecho de la palabra y después vamos a poner unos cuantos puntitos más, pero ahora del lado izquierdo. Ahora para terminarle de dar un poquito de estilo y para que se vea con la frescura de estos meses que estamos empezando, vamos a dibujar un gajito de naranja. Este gajito no lo boceté porque yo creo que no fue necesario, pero tú si crees así, lo puedes bocetar primero con tu lápiz y después borras y lo puedes empezar ya a dibujar. Aquí vamos a colorear la cascarita de la naranja y vamos a empezar a formar una especie de gotitas en la parte del centro, dejando una especie de circulito también sin color. Fíjate bien cómo lo voy a ir poniendo y estos son como si fueran huesitos o si fueran los esos como gajitos chiquititos que vienen adentro del gajo de naranja. Y ve coloreando cada uno, haz tantos como te quepan. Ahora con un color más clarito vamos a terminar de colorear y de rellenar el resto de nuestra naranjita. Vamos a quitar antes que nada nuestra hoja protectora y listo, ya quedó tu portada. Ojalá que te haya gustado mucho este video y que te sirva. Si fue así, regálame un like, suscríbete si eres nuevo o nueva y pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!